Música Tobilleras con rayita amarilla, tenis blancos y unas piernas y pan Tu palita arriba de las rodillas, soy mantequilla cuando el pie se atar Mamá, 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 mi mamá Mamá, 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 mi mamá Mamá, 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 mamá Me derrites nena, tu me derrites, me derrites, no lo puedo evitar Me derrites nena, tu me derrites, soy mantequilla cuando el pie se atar Mamá, 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 mi mamá Mamá, 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 mi mamá Mamá, 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 mamá Mó, 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 mó Ponme la mano aquí y dime, se me nota, empieza a palpitar docta, el fe, se crece, 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 ammó por ti Los grandes, pero son cuando comienza, han Mamá, 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 mi mamá Mamá, 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 mi mamá Mamá, 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 mamá ¡Gracias!